Bueno, con los intendentes de San Pedro, de La Esperanza, de Histo, Barro Negro, con varios ministerios, el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud particularmente, con el Ministro de Infraestructura, con el Ministerio de Ambiente, estamos lanzando el plan de luchaca en el tiempo. Bueno, hemos tenido muchos casos, particularmente San Pedro, haciendo unos decenas. Allá estamos organizando toda la logística, descacharrados, empezamos a trabajar, pero que no va a ser solo una responsabilidad de los municipios, ahí también vamos a poner equipamiento, camiones, máquinas, para sacar, para remover. Hay municipios que tienen más vehículos que otros, así que va a haber una coordinación entre ellos, provincia trabajando con ellos, ambiente también, que está comprando equipamiento, vamos a tener bastante equipamiento para los municipios, y salud trabajando en el tema epidemiológico. Nosotros hemos contratado muchos agentes sanitarios y enfermeros, que van a seguir trabajando, que van a seguir trabajando por vida, obviamente. Todavía tenemos semanas críticas, esta semana y la otra. Más allá que ha bajado mucho la curva, tenemos ocupación de 50% de las camas, en el Hospital Patterson, eso nos está pasando en toda la provincia. Pero bueno, no queremos, vamos a esperar, esta semana y la otra. Pero sí va a llegar un momento en que se va a aplanar, va a bajar aplanando la curva. En ese momento hay que seguir trabajando en los dos frentes, en el frente coronavirus, que tenemos, como digo, un fuerte equipo de APS, un fuerte equipo de agentes sanitarios, un fuerte equipo de enfermeros y, obviamente, médicos. Pero también parte del equipo va a trabajar también en la cuestión vivenga. Nosotros vamos a seguir trabajando y la infraestructura que tenemos ya está grandito, que ha soportado, hemos tenido muchos problemas, obviamente, que resolver día a día. Pero ya todo el tema de oxígeno la está, ya las camas, falta un equipamiento que llegue al hospital, que será el día martes, y estamos a pulpo, más de 60 camas para aguantar. En Lorías también ya ha crecido el 6, tenemos 18 camas de terapia, camas útiles, respiradores y todo, cartas y gelmes, lo mismo acá. Estamos terminando también las obras ahora, estos días, del Esnope, en el hospital, del Gallardo, en Palpalá, en Perico también. El sábado iniciamos las obras de aire y oxígeno en la Quiaca y Abrapampa, eso va a estar en 5 días. Así que la Quiaca, por ejemplo, va a estar con 19 camas con aire y con oxígeno. Abrapampa va a tener 24 camas con aire y oxígeno, para poner respirador, casco, es decir, vamos con una estructura para aguantarnos un rebrón. Pero mientras tanto tenemos mucha gente, mucho personal, que va a seguir trabajando, que va a seguir trabajando en la prevención, trabajando con información y trabajando en la puerta a puerta, en el sistema de atención primaria por el tema COVID, pero que también va a trabajar ahora, va a trabajar ahora con el tema del dengue. Así que bueno, estamos lanzando este plan, que es para trabajar en toda la provincia, pero lo estamos haciendo en San Pedro.